Tras nuestras rutas en días anteriores por los templos más importantes de Egipto, cogemos un vuelo y ponemos rumbo al Cairo, donde comienza lo que para mí fue la segunda parte de esta aventura y donde visitamos uno de los lugares más esperados de todo el viaje, las pirámides de Giza. La verdad es que no sé cómo explicaros lo que sentí aquí, pero me quedé mucho más impresionado de lo que yo esperaba. Y además, aquí fue donde volvió a surgir otra vez esa pregunta que nos tuvimos haciendo a lo largo de todo el viaje. Las pirámides eran un monumento funerario para los faraones. Aunque Egipto tiene más de 100, en el Cairo podemos encontrar las tres más populares, las pirámides de Giza. Estas pirámides son muy importantes, no solo por su tamaño, sino también por la popularidad de sus reyes. La pirámide más grande que podemos ver es la de Keops, a la que siguen la de Kefren y Miserino. Una de las curiosidades de las pirámides de Egipto es que actualmente solo se pueden ver los bloques de piedra, pero en el pasado estos bloques de piedra estaban recubiertos por una fina capa de roca caliza de color blanquecino que reflejaba los rayos del sol. Hoy día, esta cubierta de roca caliza solo se puede ver en la parte superior de la pirámide de Kefren. Estas pirámides se construyeron hace miles de años. La primera de ellas fue la pirámide de Saqqara, que tiene más de 4.000 años de antigüedad, y cada uno de los bloques que tienen pesa de media unas 2,5 toneladas. Así que es imposible que no surja la pregunta de cómo fueron construidas con los medios que tenían en aquella época. Hay teorías que dicen que incluso fueron construidas por seres que vinieron de otro planeta. Y ya que estamos hablando de los bloques, os reto a averiguar cuántos tiene la pirámide más grande. Te invito a dejarlo en comentarios y al final del vídeo te diré cuántos tiene. Y obviamente no nos podíamos ir de aquí sin visitar el interior de una de estas increíbles maravillas. ¡Eh! Sale aire fresquito de dentro. ¡Vale! ¡Qué maru! ¡Poca broma, poca broma! ¡Hostia! ¿Cómo va a portar esto? ¡Oye! ¡Qué culo, ¿no? ¡Está súper guay, eh! ¡Ya da! ¡Está así! ¡Vamos a comer a la esposa! ¡Chicos, por aquí hay dentro! ¡Uf! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Estoy en ello! ¡Ey! 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 Otra de las atracciones turísticas del lugar es el paseo en camello por la zona, algo que también quisimos probar. ¡Ahí va el jeque! Tras nuestra visita a las pirámides, nos dirigimos a nuestra última parada, la Gran Esfinge de Gices. Para que os hagáis una idea, esta gran escultura está tallada sobre un bloque de roca. ¿Y qué quiere decir esto? Que está hecha de una sola tierra. ¡Flipa! Como viene siendo habitual, las tatuas egipcias están formadas por un híbrido entre humano y animal. En este caso, la parte inferior estaba constituida por la parte animal, que estaba representada por un león, que significaba fuerza y poder, y la parte superior estaba formada o constituida por la parte humana, que representaba la sabiduría del rey. Al día siguiente, en nuestra travesía por el Cairo, nos dirigimos a otro de los puntos turísticos y más importantes de la ciudad, la Mezquita de Alabastro. Tras la visita a la Mezquita, donde pudimos disfrutar de unas bonitas vistas de la ciudad, nos dirigimos al nuevo Museo Nacional del Cairo, donde íbamos a ver otra de las cosas más llamativas y conocidas del Antiguo Egipto. Además de ver algunas de las reliquias que quedan de esta antigua civilización, también pudimos disfrutar de una de las cosas más llamativas y conocidas de Egipto, la momia. La verdad es que fue increíble ver el nivel de conservación que tenían, sobre todo algunos detalles como el pelo, la uña, algunas partes del cuerpo... Una pasada. En este caso, lo único que os puedo enseñar son algunas fotos que hay en internet, ya que no se podía grabar ni sacar fotos y no quise romper las reglas. Esa misma tarde pusimos rumbo a otro de los lugares más transitados del Cairo, el Mercado, donde estuvimos marujeando un poquito y comprando algún que otro recuerdo. Y ya sólo me queda una última cosa que mostraros, que es el barrio Copto, que es el barrio donde vivían los egipcios cristianos, y al igual que en el Mercado, estuvimos callejeando por las estrechas calles y visitando algunos monumentos de la zona, como la iglesia de Abu Serga, lugar donde dice que se ocultó durante aproximadamente un mes la Sagrada Familia. Dentro de la iglesia hay un pozo que fue gracias al cual consiguieron ocultarse durante tanto tiempo. Una de las cosas que más me llamó la atención de esta iglesia fue su arquitectura, ya que no tenía nada que ver con iglesias que he visto hasta el momento en otras partes del mundo. Pues nada familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta aventura. La verdad es que fue una experiencia increíble. Tuvimos mucha suerte porque coincidió que era temporada baja con que Egipto acababa de abrirse al turismo tras la pandemia, y pudimos ver prácticamente todos los monumentos sin prácticamente gente. Y ahora, no te creas que se me ha olvidado, la respuesta a cuántos bloques tiene la pirámide más grande es 2.300.000 bloques de piedras. ¡Casi nada! Y ahora sí, me despido y nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!